¡Hola a todos! Espero que estén tan entusiasmados como yo con la clase de hoy. Preparamos esta clase para ayudarte a desarrollar tu inglés al máximo. ¡Ah! Y quiero saber qué te está pareciendo este curso de inglés. Coméntanos lo que quieras aquí abajo. Recuerda el camino del inglés es dedicación, esfuerzo y paciencia. ¡Empecemos! El regalo está detrás de ti. ¡The present is behind you! 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 El banco está en frente de la estación de tren. El banco está en frente de la estación de trenes de trenes de trenes de trenes de trenes de trenes. El banco está en frente de trenes 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 de tren ¿Por qué no te sentaste a mi lado? 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 Disponible en Android para todos los dispositivos móviles. Descárgala ahora. ¡Mira qué pájaro! Está volando por encima de los edificios. Look at that bird. It is flying above the buildings. Look at that bird. Look at that bird. It is flying above the buildings. Look at that bird. It is flying above the buildings. Look at that bird. It is flying above the buildings. The book is on the desk. 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 Judy and Frank are at church. 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 La comisaría está al frente del colegio. The police station is in front of the school. The police station is in front of the school. The police station is in front of the school. The police station is in front of the school. The police station is in front of the school. The police station is in front of the school. The police station is in front of the school. Nuestra casa está entre una tienda y una panadería. Our house is between a store and a bakery. Our house is between a store and a bakery. Our house is between a store and a bakery. Our house is between a store and a bakery. Our house is between a store and a bakery. Disponible en Android para todos los dispositivos móviles. Descárgala ahora. Raúl está en el banco. Raúl is in the bank. 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 Dana está en el centro comercial. Dana is in the bank. Maúl is in the bank. Dana is in the bank. Dana is in the bank. Dana is in the bank. Maúl is in the bank. Dana is in the bank. El libro está debajo de la mesa. The book is below the table. 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 Estoy muy cómodo bajo mis mantas. I'm really comfortable under my blankets. 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 Por favor, pon el mantel sobre la mesa. Please put the tablecloth over the table. 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 Disponible en Android para todos los dispositivos móviles. Descárgala ahora.